Un congreso académico por parte de la Universidad Periódica Nacional se propone que todos los miembros de la comunidad participemos en la toma de decisiones. ¿Qué implicaría esto? Esto implicaría que los académicos, los estudiantes, el personal administrativo de toda la universidad a nivel nacional se reúna en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio para tomar esas decisiones. Después de reunirse cada quien en su unidad, se conformarían consensos y también se identificarían disensos para pasar al nivel estatal en donde de igual manera se buscaría identificar los acuerdos y los disensos entre la comunidad. El siguiente nivel que tenemos aquí en el esquema nos plantea que en el nivel regional se irán conjuntando también esos consensos, esos disensos para ir identificando en qué estamos de acuerdo en la universidad para cambiar. La etapa final implicaría llegar al nivel nacional para ahí conjuntar todos los consensos que existan a nivel del país y al mismo tiempo ver las diferencias que todavía habrá que seguir trabajando. Este sería un congreso en red. A diferencia del congreso organizado en red, basado en una democracia participativa, el Consejo Académico ha debatido otro tipo de modalidad que es el congreso representativo y hemos llegado a la conclusión de que es un congreso que no reúne los requisitos fundamentales de un congreso académico. ¿Por qué? Porque un congreso representativo basado en delegados, en primer lugar, implica que esos representantes van a decidir por todos y las decisiones que se tomen van a definir en buena medida el futuro de todos los miembros de la comunidad universitaria. En segundo lugar, un representante no puede pensar por 100 personas o por el número que esté representando, de tal manera que por eso nos ha parecido mucho más adecuado hacer un congreso en red, en un congreso en el que los representantes tomen las decisiones por la mayoría. En esta figura lo que se representa es el mecanismo de toma de decisiones en un congreso basado en delegados o representantes, en donde claramente se muestra que quienes toman las decisiones son un pequeño grupo de representantes y quedan excluidos de esas decisiones la mayoría de los miembros de la comunidad. En esta figura, en cambio, lo que se representa es cómo se toman las decisiones en un congreso horizontal participativo, en el que no se excluye a nadie y todos los sectores participan desde el principio hasta el final, dado que los momentos últimos estarán siempre vigilados directamente y de manera simultánea por los miembros de la comunidad a nivel nacional. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.